¿Qué es la formación de NSDesign? Pues decidí estudiar NSDesign por la cantidad de máster que ofrecían y la posibilidad de hacerlos online, que era compatible con el trabajo. Lo que más valoro de la escuela es la flexibilidad y la experiencia de los profesores. La formación que estoy recibiendo me aporta una entrada en el mundo del diseño y una comunicación o una conexión con profesionales del diseño y alumnos de todas partes del mundo. Las ventajas que tengo a la hora de realizar un máster online es la sensación de que tengo un profesor particular para mí en el caso de las asignaturas de diseño y también la capacidad de poder trabajar con personas que no conozco realizando equipos virtuales que creo que puede ser muy aplicable a la hora de trabajar en empresas del futuro o formas de trabajo futuras. Nos vemos en NSDesign.